Música 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 Hola como estamos Amigos Les quiero mostrar Un screen Vamos a prender una charla Aquí arriba Vamos a agitarlo bien Música Música Para que no quede delgadito Que se pueda fijar bien Música 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 aquí voy a pasar un poquito para este lado aquí y luego a seguir vamos me quedo bien me quedo bien se te ya pues ya me quedo bien ya me hagas y a mi y a mi y y y ah y saludito a todos los que vas a ver este video y le doy gracias a todos los constructores que ahora se hicieron y suscribieron le doy gracias también a Juli de Molto también a William Delgado que me dijo que tenía que especificar los videos por lo que estoy haciendo esto y asi especificando que clase de destine es es un destine de agua exterior que se va a poner aqui arriba voy a hacerlo alla aqui arriba y voy a hacerlo aqui tambien aqui enfrente voy a pintar aqui se los voy a mostrar despues cuando ya 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 este pintado verdad ya este luchado entonces por eso estoy haciendo esto ya voy a iniciar aqui explicando un poco y cuando me vaya haciendo mas videos les voy a ir explicando mejor siempre hay una primera vez para hacer estos videos y le agradezco a todos los suscriptores que están ya suscritos a mi canal espero el like espero que sigan suscribiendo y que lo compartan asi es que queda vamos a darle a la pintura porque se ve que esta bien nublado antes de que venga el agua vamos a ver 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 bueno amigos este para cuando uno anda arriba unos pequeños tics anda uno arriba en escaleras que le haga mas facil estar pintando pues se pide estos ganchos se engancha en la escalera que tu mano izquierda lo cometa que agarras lo agarras lo agarras y luego quizas no hay ningún problema anda mas seguro y otra de las cosas se preguntaran que porque no estoy pintando gancharos con un rolo un rolo pequeño y lo haces porque lo hago en un roche la cosa es que que lo hago con un rolo el rolo y es pura agua va a tirar mas gotas va a chistar mas para hacerlo le damos sus comentarios que que sugieran algo verdad que todos los comentarios son bienvenidos es el razon que yo hago por locha no hay prisas que hace despacio para que quede bien hecha que lo quede bien hercho y en un rolo pues tira mas gotas aún así está tirando botas siempre caen botas ahí están unas y por allá están otras verdad pero es más en embargo con brochas es más eficaz también no hay prisa esto es calmado, esto se hace fácil y bien hecho para que el cliente quede su efecto y después lo puedo hacer es más fácil espero tus comentarios que te den like compártanlo para que no están suscritos o para que se suscriban simplemente es gratis no se cobra y lo que no siga creciendo espero su ayuda en eso gracias vamos a seguir pintando las otras charas que están aquí abajo es más fácil no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, bueno, camaradas, amigos, suscriptores, saludos, favoritos. Gracias por ver el video. Están pendientes de los videos. Darles muchas gracias. Y decirles y recordarles que no se olviden suscribirse al canal, darle like, sobre todo compartirlo. Para que todos lo vean. Asimismo voy a ir subiendo un par de videos. Ya la otra semana voy a empezar a subir más videos. Pues mejor que ahora, ¿verdad? Voy a ir tratando de mejorar. Y saluditos a todos. Y así es como quedó el trabajo ya. Y así es como quedó. Y así es como quedó. Y así es como quedó. Bueno, amigos, aquí llegamos con este video. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado. Espero que lo hayan visto hasta el final. Gracias. No olviden darle like. Compartirlo. Y suscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.